Un flow no te dice man, nada, no me mire como ho, baila, disfruta de este cumbion, pana, scared de lo que todos hablan, antes de ponerse a hablar, lo primero es gatear, dale capa a la leccion, su flow se destaca en cagar, solo este para alla, porque el cuel es a popo, y ya sabes bien cuando todo cambio, nadie tiene a nada, y ahora tiran millon, pero cuando los veo, luego me pregunto, hablo a todos quienes, pero estoy en Houston, muchos raperitos que tuvieron sed, hablan de moda y que no se que, la moda mas gorda es la que no hacen, no bailan en rambo, otra vez lo se, versatiliti, agitili tiene mic, si piensas me vale a mi, que eres fama, hablemos de ti, su copreona es de tiza, yo soy como un cumbia king, si vieron su milky way, pues ahora me toca a mi, repite, repite en el mismo yo, no tengo respeto, yo soy pionero, le callen la merma que diga que no, que bus me robó luego los piratios, repite en el respeto, no tengo respeto, yo soy pionero, le corran la chupa que diga que no, que bus me robó y los piratios, ¡Quemaatherona! Quema Pusin, Quema Holes, Quema Burn, Burn Quema Pusin, Quema Pusin, Quema Paras, Quema Burn Quema Holes, Quema Burn, Quema Burn, Burn Quieren ganar pero no se en que piden ventaja beginner game Escriben de 10 y no se entiende soy fresh como 40 y solo sin nadie Yo no soy figurita y me tiran de ma nadie los menciona solitos se queman solitos me llegan y solo se pelan hacen un favor manigas y se quedan ya sueltame la pista niga tirame el maig mucho bombap quiere echar timas hacen trap y se sienten no que les duele ah ah que usted no defunto toda la brujería que usted tiene ni envidia que te muevo tira pa arriba ma niga ay cacha lo que es cool eh yo no soy la moda ni el flow de su vez para quebrarlo su gabia no entienden su beso de su puma no se que defienden te nojas perro guay tu no eres mi fan tómate pa lo que sea pasa la cagua deba ¡Gracias por ver el video!